Señor Guillermo Rocafort, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo y queridos contertulios. Usted que ahora mismo está en Guardamar de Segura, cuéntenos qué está pasando. Nuestro querido Guardamar, además, que es que somos vecinos usted y yo, que vivimos en el mismo edificio. Efectivamente, efectivamente, y bueno, y también tenemos amigos comunes que también verán ahí porque hemos buscado en Guardamar un lugar, como bien has comentado al principio de tu intervención, pues un lugar idílico, familiar, un lugar de descanso, un lugar seguro, donde no hay discoteca, no hay pollón. Yo creo que aparentemente no hay droga y efectivamente hace unos diez meses este gobierno, este gobierno que colabora con el tráfico ilegal de personas que llegan a Canarias, ha sido, esto da una medida de cómo actúa la cúpula del PSOE con sus correligionarios, o sea, ¿por qué lo reconocieron? No contándole, metieron a 200 subsaharianos en el mejor hotel de Guardamar, que es un hotel de cuatro estrellas, que en una zona de lujo, una pinada, hay a pensión completa que nos cuesta 40 euros por cabeza, es decir, 8.000 euros al día, y desde que han estado ahí, en total yo calculo que entran unos 3.000 euros que se va a CEPAIN, cuyo presidente es de Izquierda Unida, es decir, del círculo de la coalición de progreso, como le gusta decir a Pedro Sánchez, ¿no? Y efectivamente han ido mintiendo, pues mes tras mes, diciendo que se iban a ir después de las navidades, que luego iban a irse un poco más tarde, y al final los hemos presentado, pues en las fechas veraniegas, y además coincidiendo precisamente con las fiestas de Moros y Cristianos, el 25 de julio, el día de Santiago, es el patrón de Guardamar, y luego también con la victoria de la sección española, que es donde yo creo que se provocó por la principal pelea, ¿no? Sobre todo con un colectivo de estos menas de 40 años, que, bueno, pues agredieron al hijo de un guardia civil, casi lo matan, ¿no? Y lo dejaron inconsciente de una paliza que le dieron, ¿no? Bueno, precisamente fueron sus amigos a buscar a los delincuentes que se escondieron ahí, como se metían a sagrado en la edad media en las iglesias, y los de Cepaín no les dejaron localizar a estos delincuentes alegando protección de datos. O sea, es una verdadera tomadura de pelo. Cepaín es una maquinaria de las ONG de Sánchez, para por la vía de la gestión de la inmigración ilegal, pues enriquecerse. Por cierto, dijeron que se iban a ir el 31 de julio. Esta mañana me he pasado por ahí, porque estoy muy sensibilizado con este tema. De hecho, me pasé hace una semana y vi a varios, vamos a llamar, inquilinos, llevarse una televisión gigantesca de plasma entre varios y también un monitor. Es decir, yo creo que ese hotel lo están saqueando, ¿eh? Pero bueno, allá el dueño del hotel puede haber permitido el haber alojado a este colectivo. Pero a lo que voy, esta mañana, efectivamente, me pasa por ahí y me he encontrado un grupo numeroso con sus maletas, porque parece ser que los van a desplazar a cinco kilómetros. O sea, realmente les van a mover de oca en oca, y me tiro porque me toca y Cepaín se vará otros 20 millones de euros. Y la verdad es que el rastro y el recuerdo que han dejado en Guardamar ha sido realmente gratificante, porque realmente las pasas, sobre todo de inseguridad por parte de los que tenemos hijos, pequeños y menores, pues lógicamente no nos gusta un entorno donde haya personas que no se saben ni sus antecedentes penales y que además en ocasiones se han manifestado muy violentamente. Por otra parte, hay que decir que de la Guardia Civil ni está ni se la espera, porque hace ya años que la Guardia Civil se ha subido a su patrón y patrulla desde el aire acondicionado. ¿Qué quiere decir esto? Que la Guardia Civil tiene que estar como cuando la apuntó el duque de Ahumada, que por cierto era descendiente de Montezuma. Tiene que ir a pie o a caballo. Ya estamos cansados de ver a los polis y a los guardias civiles en los aires acondicionados de sus coches, porque da una sensación de pasotismo total. Y yo por los datos que oí en la entrevista que le hicieron al del sindicato, ...que se tiene si un Guardia Civil hace algo, se juega a la vida y encima es su trabajo. Bueno, pero... Si un Guardia Civil saca su arma y pone orden, le preparan un expediente que puede quedar suspendido de empleo y sueldo. O sea, que no es cuestión de la Guardia Civil, sino de los miserables que dirige el Gobierno. El que sea vocacional se vaya de la Guardia Civil, porque lo que no tiene sentido es que luego los datos que han dado, porque resulta que la mayoría de los guardias civiles de Guardamar están dedicados a cuestiones de perspectiva de género. Porque lo que están haciendo la policía y la Guardia Civil es aprenderse los 30 sexos o sexualidades distintas que ha dicho Marlaska que existen en España. De momento son 30, son 40. Es lo que están aprendiendo todos los días los guardias civiles y la policía. Mientras tanto, la inmigración ilegal... Por cierto, esta mañana cuando me he pasado ahí, los he grabado, los tengo en mi cuenta en Twitter, iban todos con sus móviles de última generación. Qué casualidad que esos móviles no se requisan para saber sus identidades y devolverles a sus países, que no tienen que ir. Pero sí a las becarias mexicanas de Nácho Cano hemos visto cómo la policía les confiscó los móviles. Es decir, vemos también, hay que señalar, una especie de... No voy a decir connivencia, pero sí el acomodarse a la situación por parte de las fuerzas y por parte de seguridad del Estado, que al final lo que están provocando es una enorme desafección y las personas que vamos a Guadamara, pues veamos que realmente quien tiene que cumplir el mandato de mantener el orden público no lo hace, porque no se ha visto un coche de la policía enfrente de ese hotel de cuatro estrellas en estos diez meses. Y eso es gravísimo. Y la que dice la gente del pueblo, ¿qué opinión se ha recogido usted? Pues la opinión, pues la gente está muy preocupada, lógicamente, porque ve que lógicamente sus inversiones, primero, que sus expectativas de verano tranquilos están en cuarentena o en entredicho. Segundo, que sus inversiones, sus pisos, pues pueden bajar de valor. Porque esto es lo que pasa como cuando pasó con lo de Detroit, que al final los pisos de Detroit, que costaron una pasta queriendo, no valían nada porque la ciudad se deshizo. Lo que está pasando con España y los pueblos de España, y sobre todo las zonas turísticas, es que se deshacen. El turismo se evapora y eso, lógicamente, está generando un gran malestar. Aparte, lógicamente, que ha habido agresiones sexuales. Curiosamente, este tipo de agresiones sexuales realizadas por estos colectivos son calificadas por la maquinaria del fango sanchista como tocamiento. Es decir, si un español le toca al trasero... O sea, que darle un beso a Jennifer Hermoso es una violación. Ahora, cuando es una violación de verdad, ahí hay que taparlo, ¿no? Hay tocamientos. La maquinaria del fango habla de tocamientos. Es decir, la prensa, y bueno, menos mal que salió en televisión, vamos a decir, generalista, y eso concienció, y de ahí el alcalde de Guadamá se movilizara un poco y presionara, porque lo que realmente tenía que haber hecho el alcalde de Guadamá es pagarles a estos todos un pasaje a Moncloa, porque es lo que esperaríamos de un verdadero alcalde. ¿Qué quiere usted, su sahariano, ormena? Mira, 100 euros, y te vas a, mira, al paseo de la Moncloa y preguntas por Begoña Gómez. Y le preguntas por su máster y le dices que te vas a apuntar. Y mandas, como hace, por ejemplo, el gobernador de Texas, ha hecho con las ciudades progres, demócratas, pues de Filadelfia, de Los Ángeles y de Nueva York. Pero este alcalde, pues como todo, pues están atontados y se creen que al final las cosas se van a arreglar por sí mismas. Y yo creo, sinceramente, que aunque se había dicho que hoy no iban a estar, yo creo que todavía hay un colectivo de irregulares que están allí, porque los grandes son muchas personas y, además, esos plazos no se cumplen nunca. El Gobierno miente por sistema. Yo tengo una resolución del Consejo de Transparencia que obliga a la ministra de Migraciones a desvelarme el reparto de menas y de sus saharianos que han entrado por Canarias. Todavía estoy esperando y al final la voy a tener que meter en una querida criminal, porque al final ya todo es, si el propio presidente del Gobierno injustamente mete querella, pues nada, vamos a meter una querella, porque están negando la información más básica de que los españoles sepamos el dinero que se gasta el Estado, es decir, que viene nuestro dinero, y cómo se ha efectuado el reparto. Es que se niegan, es que les importa todo un comino, es que están actuando como verdaderos dictadores. ¿Y las consecuencias cuáles son? Que el inmigrante irregular, ojo, y quiero decir que la mayoría de ellos, seguro que se portan bien, pero hay un colectivo militario de gente muy violenta y muy peligrosa, como sabe que nosotros somos débiles. Entonces, ese es un estilo de comportamiento que se va a propagar como la pólvora entre todos los que vengan. Porque saben que aquí no hay ni castigo, no hay ni identificaciones. La Policía Nacional en estos últimos años no ha identificado a un solo subsahariano. Sus móviles son intocables. Pero, ojo, los de las becarias de Nacho Cano han hecho con ellas lo que ha querido la policía. Es decir, al final la policía es una policía política, selectiva, y al final nos ponen a todos en una situación de inseguridad y en algunos casos hasta de desesperación. Pero bueno, más que la policía, lógicamente hay un señor que es el responsable, que es el señor Marlaska. La policía es que ahora mismo, como usted dice, está sin armas para poder actuar, porque este gobierno la ha desarmado, ¿no? O sea, no es cuestión del cuerpo policial, sino del gobierno que está permitiendo todo esto. Sí, sí, yo, vamos a ver, la policía, la mayoría de ellas, un colectivo honrado, gente trabajadora, pero al final se impone un estilo. Y es un estilo acomodaticio de no hacer nada. Y es así, pues no se quieren meter en problemas, no quieren líos. Y yo lo entiendo, porque el poder les ha abandonado, pero claro, al final los que medran son los comisarios como los deleganitos que han hecho las barrabasadas con las becarias de Nacho Cano y otro tipo de policías como los que han machacrado a los patiotas en Ferraz y al final la policía se está convirtiendo española en una policía bolivariana. Es duro decirla, pero al final yo los he visto. Los he visto. Bueno, no nos debíamos con lo que está pasando en Guardamar. Señor Guillermo Rocafort, como siempre un placer y nos vemos en Guardamar. Un placer, un abrazo. Gracias. Chao. Adiós, adiós.